La provincia lamentablemente no es ajena a lo que pasa en el país y en la región. No quiere decir que la problemática de consumo esté solamente en un grupo etario de 10 a 19 años. En nuestra provincia el grupo va de 10 a 35 años, pero no quiere decir que haya personas mayores de 60 que también tienen problemas de consumo. Justamente lo que se trabaja es, por un lado, lo que tenemos que tratar es de elevar la edad de inicio de consumo, porque lo que ha ido pasando, no ha aumentado la prevalencia de consumo, lo que ha ido pasando ha ido disminuyendo la edad de inicio. Hoy lamentablemente está en los 12 años. Y esto genera muchas dificultades desde el punto de vista de la salud pública porque estamos hablando en edades donde nos estamos neurodesarrollando. Entonces nuestro objetivo es elevar esa edad de inicio, no por algo se habla de que a partir de los 18 años, por ejemplo, se puede consumir alcohol, una sustancia que es legal. Y sin embargo, lamentablemente las muestras que se realizan se consumen a partir de los 12 años. Y así lamentablemente para cualquier tipo de sustancia, también las ilegales. Entonces lo que se busca justamente es fomentar a través de estas estrategias y otras, espacios que generen otras opciones para que también genere información, genere espacios de encuentro. Porque hay un dato que a nosotros lamentablemente se repite año tras año, hace dos décadas por lo menos, que es que un tercio de los jóvenes que nosotros encuestamos por diversos motivos nos dice que cuando tiene un problema grave lo no lo habla con nadie. Estamos hablando de que uno de cada tres. Hay otros, uno de cada tres que dice que es su mamá y el otro tercio que faltaría dice que es un profe de la escuela, un profe de música. Por eso es que también entonces buscamos fortalecer estas estrategias para ir achicando esa franja de que realmente no se sientan solos, que realmente hay posibilidad de ayudarnos y de salir y que cualquier problema que estemos atravesando es muy importante hablarlo. Porque hablar de las situaciones cualquiera a la que sea de salud mental es preventiva y eso desencadena una serie de situaciones que pueden ayudar y que hablar del tema ya es preventivo en sí mismo, no es que va a fomentar la situación, sino todo lo contrario que lo previene.